Francisco reapareció en este encuentro ante dos asociaciones de ayuda a los enfermos, los silenciosos obreros de la Cruz y el Centro de Voluntarios del Sufrimiento. El Papa escuchó conmovido las palabras de este joven y cuando terminó lo abrazó. Después habló del sentido del sufrimiento ante los cientos de enfermos que junto con sus familiares y amigos llenaron el aula Pablo VI. Jesús no quiere declarar feliz una condición desfavorable y grave de la vida. La sufrencia no es un valor en sí, sino una realidad que Jesús nos enseña a vivir con el atañamiento justo. Francisco les dijo que Jesús enseñó a vivir el dolor aceptándole la realidad de su situación con fe y esperanza, metiendo el amor de Dios y del prójimo también en el sufrimiento. Hay, en realidad, modos justos y modos valientes de vivir el dolor y la sufrencia. Un atañamiento sbagliado es el que de vivir el dolor de manera pasiva, dejándose andar con inercia y raseñándose. Aunque la reacción de la rebelión y del refiuto no es un atañamiento justo. Francisco sobrayó que los enfermos son un don para la Iglesia porque tienen la capacidad de cambiar a la gente que lo rodea. Una persona malata, disable, puede diventar el sosteño y lucha para los demás, para los demás sufrenes, transformando así el ambiente en el que vive. Los dos centros de ayuda a los enfermos que participaron en el acto fueron fundados por el sacerdote italiano Luigi Novaresse, gratificado en Roma el 11 de mayo de 2013. Su carisma subraya la capacidad de los enfermos de sostener a la Iglesia.